Marchan a buen ritmo los trabajos del nuevo campo de fútbol de césped artificial de Aguas Nuevas que vendrá a dar respuesta a la demanda de los clubes y de los vecinos y las vecinas de la entidad local menor y que cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Albacete, del Ayuntamiento de Aguas Nuevas y también de la Diputación Provincial. La intervención consiste en la mejora de las condiciones de juego en este campo de fútbol mediante la instalación de un césped artificial así como las obras para garantizar la evacuación del agua de lluvia y la instalación de una red de riego. Está previsto que estos trabajos estén finalizados antes de concluir el presente trimestre.